una de las marcas más zonas en nuestro país por estos días es tesla ya que la compañía parrarango decidió importar algunas unidades del model 3 el vehículo que están viendo en este momento y a partir de la fecha se convertirá en un importador directo de cualquiera de los modelos de tesla bajo pedido en nuestro país parrarango también se encarga de comercializar marcas como san yon y citroen vale la pena recordar que el model 3 fue el vehículo 100% eléctrico más vendido del 2019 con un poco más de 300 mil unidades y acaba de lograr el prestigioso segundo lugar en el premio car of the year 2020 bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y a continuación conoceremos las características versiones y precios del tesla model 3 que ya está disponible en nuestro país en el frente el tesla model 3 mantiene los mismos rasgos de otros modelos de tesla con unas líneas muy fluidas entre sus detalles más característicos es que no presenta una parrilla en el frontal pero si es muy aerodinámico pues es 100% eléctrico y no necesita refrigeración los faros son full led de gran tamaño y en la parte de abajo están las exploradoras que también son en led lateralmente su silueta es tipo fastback o sea que el corte atrás no es como un sedán es más levantado los rines oscurecidos son de 18 pulgadas en estas versiones que llegaron al país y trae tapas o copas o sea que lo podemos dejar con los rines deportivos o ponerle las tapas para que el carro tenga más aerodinámica adicionalmente trae las características manijas de las puertas que se ocultan atrás es minimalista pero atractivo el diseño donde sobresale el baúl como si tuviera un spoiler para mejorar el flujo de aire y los stops que son en led un dato interesante es que trae dos baúles uno en la parte de atrás que es de 425 litros y otro en la parte delantera como les conté en un principio este vehículo es 100% eléctrico así que adelante no hay motor entonces lo que hizo tesla fue un baúl de 117 litros de capacidad un buen espacio donde podemos almacenar más objetos el capó se abre desde la parte de adentro en cuanto a las dimensiones el tesla model 3 mide 4,69 metros de largo 1,85 metros de ancho 1,44 metros de alto y 2,87 metros de distancia entre ejes un tamaño muy similar al de un mercedes benz cla cupé como por dar un ejemplo o los sedanos premium compactos como el serie 3 clase c o audi a4 también es uno de los carros más aerodinámicos del mundo con un coeficiente de 0,23 al interior del model 3 encontramos un estilo muy minimalista como pueden ver prácticamente no hay botones por ningún lado sólo esta pantalla central flotante de 15 pulgadas donde se concentran todas las funciones ya les voy a contar cómo funciona porque aquí están las del centro de entretenimiento y el del computador a bordo ya que no tenemos pantallas para el manejo en este lugar los materiales a cabo la verdad es que tesla ha mejorado muchísimo en ese sentido este tiene por ejemplo acabados en madera el volante es de muy buena manufactura desde estos botones se puede regular eléctricamente pero ya les digo desde qué función activamos y por medio de este botón yo puedo subir y bajar la luna y cuadrarlo para que quede en mi posición todos los tesla model 3 vienen con un vidrio en el techo no es un zoom roof es un cristal completamente desde este lugar hasta la parte de atrás y la marca asegura que repele el 99 por ciento de los rayos v qué más tenemos al interior una muy buena cojinería en cuero eléctrica por supuesto en el centro hay una buena guantera un detalle es que los tres lados traen llaves sino que traen esta tarjeta hay que poner aquí para las funciones y encender el vehículo aquí hay dos portavasos estos espacios son muy buenos para guardar objetos aquí podemos colocar el celular trae dos puertos usb esto se puede correr hacia arriba y lo podemos volver a cerrar si queremos lo más fascinante del tesla model 3 es que todo se concentra en la pantalla de aquí podemos manejar absolutamente todo ahí estamos viendo por ejemplo mapas porque tenemos una conexión a wifi en este momento sino él tiene un dispositivo donde vamos a colocar una sim card para que tenga internet a mostrarles rápidamente algunas de las funciones aquí en vehículo podemos controlar todo por ejemplo las luces de parqueo las superiores todo aquí el seguro de las puertas aquí podemos aclarar o subir la pantalla los modos de la pantalla más oscura negro aquí están los modos de conducción una aceleración más relajada estándar un modo de la dirección más blanda más deportiva el freno regenerativo que sea abajo o estándar y la rodada el piloto automático todos los tesla model 3 vienen con piloto automático aquí configuramos algunas de las funciones por ejemplo que él se frene la distancia la frenada que tiene al frente del vehículo todo lo manejamos desde acá navegación igual seguridad y protección servicio estos carros acuérdense que simplemente se conectan por medio de internet para la actualización y el sol el sonido es increíblemente espectacular simplemente oprimimos aquí podemos buscar las emisoras o poner el sonidos de el teléfono por medio de streaming también podemos tener karaoke o conectar nuestra cuenta de spotify o de tune in en este lugar podemos regular el sonido a nuestro gusto o balancearlo hacia adelante hacia atrás o dejarlo simplemente en el centro ya en este lugar encontramos otras funciones hacer llamadas calendario la cámara de reversa la energía del vehículo cuánto hemos consumido en y las distancias la carga que tiene la batería la corriente en fin todas las funciones de la carga página web recuerden que podemos navegar estamos conectados a internet diversión y podemos entrar a netflix youtube en fin y por último juegos también tenemos en este lado y por último toy box que también son los juegos o unas aplicaciones para uno entretenerse dentro del vehículo siguiendo con los botones encontramos aquí las sillas que se pueden calefactar tiene tres modos el aire acondicionado que podemos sincronizarlo aquí lo aprendemos y miren esto yo puedo direccionar el aire acondicionado al lugar que yo quiera por medio de los dedos como si fuera un celular esto y la definición gráfica es increíble aquí se prende se apaga subirlo bajarlo pero la verdad es que esto sí es espectacular en tesla gracias a los múltiples radares sensores y cámaras que brindan información a las ayudas de manejo avanzadas este es uno de los carros más seguros del mundo pues obtuvo excelentes resultados en muchas pruebas de choque alcanzando reconocimientos como el top safety peak plus del IHS de eeuu o cinco estrellas por la euro in cap además del equipamiento que les he mencionado también incluye elementos como espejos plegables control activado por voz conectividad con apple carplay y android auto red wifi lte y en ya en la parte de atrás aquí tres personas adultas caen perfectamente yo mido uno 75 tal vez voy a quedar un poco justo en el techo las personas más altas van a quedar un poco incómodas pero miren esta es mi posición de manejo tengo una buena distancia en las rodillas este carro está configurado para tres personas el piso es completamente plano así que la persona que en la mitad no hay muy incómodo ofrece rejillas de aire acondicionado dos puertos usb la cojinería es de muy buena manufactura apoya brazos con portavasos en fin la verdad un carro muy cómodo para su segmento que es un vehículo compacto premium del segmento medio de momento parra arango y compañía tiene disponible dos versiones del tesla model 3 en colombia por un lado está el modelo de entrada standard range cuyo motor eléctrico está colocado en la parte posterior y rinde 238 caballos de potencia el cual impulsa las ruedas traseras su batería es de 60 kilovatios hora de capacidad y ofrece una autonomía estimada de 409 kilómetros también está disponible la versión dual motor all-wheel drive long range que tiene dos motores eléctricos uno delantero de 200 caballos y uno trasero de 256 caballos y que en total producen 351 caballos de potencia los cuales se distribuyen de forma inteligente en ambos ejes para brindar un manejo más preciso esta versión podría tener una autonomía de hasta 560 kilómetros con una sola recarga gracias a la batería de 75 kilovatios hora a pesar de su elevado peso son vehículos bastante rápidos pues la ficha técnica declara una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.6 segundos y 225 kilómetros de velocidad máxima en el modelo de menor potencia cifras que mejoran a 4.6 segundos y 233 kilómetros por hora en la versión con doble motor por supuesto la frenada regenerativa ayuda a recuperar algo de energía en las frenadas en ese sentido el sistema de tesla es muy flexible y permite cargarlo a través de enchufes domésticos o tomas públicas con tiempos que van desde aproximadamente 7 horas hasta un día completo según la potencia del punto de recarga otro punto interesante está relacionado con el mantenimiento pues gran parte de las actualizaciones del software del carro se descargan de forma automática como si fuese un celular además parrarango dispondrá de un stock de algunos repuestos en su centro de mantenimiento para modelos tesla en colombia y un programa de soporte técnico apoyado por tesla méxico definitivamente el tesla model 3 es uno de los carros más avanzados que existen en el mercado y poco a poco se van dando las condiciones para que también podamos disfrutarlo en nuestro país es un vehículo que ofrece un rendimiento excepcional y un elevado nivel de tecnología y seguridad por el que vale la pena pagar para experimentar aunque la llegada de tesla no es de manera oficial a nuestro país la compañía parrarango seguirá importando varias unidades de tesla bajo pedido y se apalancará por medio de un distribuidor mayorista para américa latina ofreciendo además un año de garantía sin límite de kilometraje ya que la marca ofrece directamente ocho años o 160 mil kilómetros inicialmente los precios del tesla model 3 importados por parrarango rondarán entre los 230 y 240 millones de pesos para el modelo standard range y entre 270 y 285 millones de pesos para el modelo long range dependiendo de la configuración y el color del carro así pues los interesados en un tesla en colombia lo podrán importar directamente por medio de una empresa que les ayude con el trámite y ahora también por medio de parrarango una empresa con más de 40 años de trayectoria en nuestro país en la importación de vehículos y en el servicio post venta si les gustó este vídeo no olviden darle la y compartirlo hacer alguna pregunta o comentar en la descripción del mismo además de suscribirse a nuestro canal de youtube para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo